A mí me da mucho gusto, como me decía el senador Yunes, que esta sea la tercera reunión que tiene con todas ustedes y con todos ustedes. ¿Y de qué se trata la filosofía de estas reuniones? Que intercambiemos puntos de vista y vayamos enriqueciendo este sistema anticorrupción que es ya una realidad en nuestro país. Gracias. Hace una semana quiero hacer un reconocimiento a esta comisión, a la Comisión de Justicia que preside Pilar Ortega, que hicieron con el senador Héctor Yunes un espléndido trabajo. Un espléndido trabajo que el día de hoy, o no sé si lo hicieron ayer, mandarán a la Junta de Coordinación Política la idoneidad de cada una de las que participaron con su deseo de ser el fiscal anticorrupción o de cada uno de los que participaron. Nos han dicho que son 23, que son aptos, pero tengo que hacer un reconocimiento. Fueron muy abiertos, como está haciendo este Senado de la República, un Senado transparente y abierto. Llevaron a las participaciones de los que decían ser fiscales anticorrupción, llevaron a la sociedad civil. Y hubo un encuentro, yo diría, de amistad, de respeto absoluto al Senado de la República, como nosotros respetamos profundamente a la sociedad civil. Nosotros nos debemos y trabajamos en el Senado de la República para servirle a todos los mexicanos. Nuestra primera y primordial función es legislar para ayudar a los mexicanos que menos tienen. Y quiero decirles que he sido Senador de la República, he sido Diputado Federal y otra vez Senador de la República, y no tengo duda, y lo digo frente a mis compañeras y compañeros senadores el día de hoy presentes, frente a mis dos compañeros coordinadores de fracciones parlamentarias, que se presenta en la legislatura 62-63. Y uno de los temas que nos va a caracterizar es todo este gran aparato que hicimos y que estamos construyendo del Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso, felicito de verdad a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana que preside Héctor Llunes, a sus integrantes, compañeras y compañeros comprometidos con el combate a la corrupción. Y yo estoy seguro y convencido de que si seguimos trabajando con la coordinación de ustedes, si nos siguen trayendo ideas, qué están haciendo en sus estados, si escuchan también lo que estamos haciendo en el Senado de la República, vamos a tener un Sistema Nacional Anticorrupción mucho más pronto de lo que habíamos pensado. No ha sido fácil, lo sabe la Comisión, ha sido un proceso complejo y difícil, ha sido un proceso que hemos ido sacando poco a poco, que hoy me doy cuenta que 18 entidades federativas ya aprobaron su ley constitucional, su reforma constitucional sobre el combate a la corrupción. Por eso, cuando el Senador Llunes me pidió que asistiera un momentito, tengo que regresar a mi plenaria, tenemos una visita importante de alguien que está participando para ser parte del Consejo del Inegi, vamos a recibirla el día de hoy, el grupo parlamentario, tengo que estar. A mí nada más me queda decirles que las felicito a todos ustedes, que los felicito a todos ustedes, que estén y que se sientan en casa. El Senado de la República es el pacto nacional y ustedes lo representan. Las felicito, los felicito, sigan trabajando por el bien de México y sigan trabajando en un tema fundamental, el tema de la corrupción en nuestro país, que nos ha lastimado, que ha sido un cáncer durante muchos años y que tenemos que entrarle a combatirlo todos, desde cada uno de nuestros frentes. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.